Arrancamos, 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 Wilson Si me cuesta volver a arrancar, sí, me cuesta un poco Me aburguese, como quien dice la cosa Las comodidades de estar en una casa, bajo techo, con agua caliente Todo eso, tira, la verdad Pero bueno, a pesar de todo eso, sigo viajando porque, que bueno, es mi trabajo, es mi propósito Contar historias, difundir historias que están ocultas Está escrito, ¿no? Uno viajando aprende todo el tiempo Sobre uno mismo y sobre las personas Aprende sobre el ambiente, a tener más conciencia de las cosas Y lo lindo de mi trabajo es que, además, lo puedo compartir Todo ese aprendizaje que voy incorporando a medida que voy viajando, lo comparto Cuando estaba armando todo este proyecto Lo primero que pensé fue, bueno, a qué país me voy A qué parte del mundo me voy Hasta que después yo me di cuenta que yo no conocía mi casa Entonces dije, bueno, conozcamos primero Argentina Que es donde yo vivo Y después salgamos a conocer al mundo Hoy mi proyecto se llama Argentina sin atajos Y un poco lo que se trata es Lo que trato de hacer es Documentar todo el país de punta a punta Mostrando sus culturas, sus paisajes Y haciendo aventuras Estoy intentando Hacer el mejor documental de Argentina Estoy viajando hace Más de un año y medio Que estoy en MetaRuta Voy compartiendo las historias En las redes sociales Y la gente se fue copando un montón Yo creo que así como me pasó a mí Mucha gente no tenía noción de lo que era Argentina No la conocía entera En el momento de la situación política que vivamos Argentina es lindísimo Y no todo lo que pasa en Buenos Aires En el obelisco Define lo que es Argentina Hay otra cosa mucho más allá Y eso es lo que intento de alguna forma Mostrar Y contar Mi idea es hacer una serie de Argentina Y tratar de publicarlo O que se vea en Nachío En Netflix En History Channel En alguna plataforma Yo cuento todo esto Todo este proyecto En mi familia Y amigos Te miraban con cara de medio loco Pero bueno Para mí Eso no fue un problema Porque yo estaba muy seguro De lo que quería Y cuando vos estás muy seguro De algo Eso no No te afecta de alguna forma Tenía y tengo En claro Que es lo que quiero Este Después veremos Si se logra o no Este Pero bueno En esa estamos Creo que uno puede lograr Lo que Lo que quiera En la vida Este Pero obviamente Tenés que tener mucha paciencia Y mucho trabajo Mucho Mucho esfuerzo Este Yo siempre Hablo del lado B A mí me ven viajando Y ven paisajes espectaculares Y que voy andando en moto Que voy de acá para allá Este Y yo digo Bueno Vos lo podés también hacer O sea cualquiera lo puede hacer Es como el que cruce una maratón El que hace una maratón El que hace tal Tal competencia Tal desafío El tema es Que estás dispuesto vos A dejar A cambio Si estás dispuesto A A emprender un proyecto Como el que estoy haciendo yo A dejar de lado Las comodidades Estar bajo techo Dormir en un aislante Finito así Durante Mucho tiempo Situaciones de calor Frío Picantes Tener un peso en la billetera Vivir con lo justo ¿Qué estás dispuesto vos a dar Por lo que realmente querés? Hay mucha gente que dice Bueno yo quiero correr Una maratón de 42 kilómetros O correr un Ironman O hacer esto O hacer aquello Que bueno lo podés lograr Pero tenés que entrenar Cuatro horas por día Durante un año O tenés que hacer tal cosa Este O quiero ser Abogado O estudiar una carrera Digo bueno Tenés que estudiar Tenés que ir a la facultad Tomarte cinco colectivos Hacer esto Aquello Y después ahí es cuando Se bajan Al quiero hacer tu vida Y yo le digo Bueno está buenísima mi vida Yo amo lo que hago ¿No? Pero ¿Estás dispuesto vos a esto? Es muy fácil Planificarlo Y decirlo Pero vivirlo Es otra cosa Vivirlo es Es muy duro No No es fácil Yo creo que si vos amás algo Realmente Y lo querés Con toda 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 tu fuerza Lo podés lograr Y estás dispuesto A dejarlo todo Absolutamente todo Yo realmente amo lo que hago Es mi propósito Es Es todo Pero también lo sufro También lloro También me cuesta También tengo calor También tengo sueños También extraño El confort Extraño estar en un solo lugar Tener mis cosas Me corre sangre Por las venas Soy un humano O sea Soy un ser humano No porque vos ames algo No te va a costar nunca Claro que sí Yo creo Muchísimo en este proyecto Creo que es muy lindo Creo que Que transmite valores Muy Muy fuertes Lo creo Realmente Creo Siento que va a salir Que va a suceder Lo que Quiero Es Uy mirá a Nacho Que está documentando Argentina Que campo Está saliendo Yo no hubiese documentado Ni la cuarta parte De Argentina Si no fuera por la gente Y no es Una frase adornada Es real Cada vez que me preguntan Che Cómo llegaste allá Cómo llegaste a tal lugar Siempre le digo Bueno Un chango me dijo Que vaya Si pase por Corrientes Que vaya a visitar A tal lugar Tenés que estar dispuesto Pero la gente Se hizo esto Decir que yo Estoy documentando Solo Argentina Y demás Es cierto Pero sin ayuda de la gente Yo no podría haber Hecho ni la cuarta parte Y es verdad Lo único que hago Es Poner rec El poner Apretar un botón En la cámara Y luego ensamblar Las historias Nada más Y eso Lo lindo De este proyecto De este documental Es que Se hizo Y se hace Gracias a toda la gente Eso es lo más Poderoso Y por eso Tiene una energía Muy fuerte El hecho De ir a pulmón De estar en carpa En moto Y empujándola Me hace Tener un contacto Mucho más cercano Con la gente Y eso Y ahí Y ahí va la magia Si me emociono Trato de no pensar mucho La verdad Estoy todo el tiempo No paro un segundo Estoy todo el tiempo Filmando Estoy tres días En un lugar Después voy para el otro lado Ahora mismo Estoy en corrientes Acabo de iniciar Esta nueva etapa Pero a veces Estás más pendiente De la imagen De sacar De esto Porque es un laburo Estás ahí al palo Sacar una toma Sacar la otra Y después Cuando vas uniendo Y ensamblando Toda esa historia Se te pone Bueno ahora mismo Se me pone La piel De gallina Porque Empezás a pensar Cada imagen Cada situación Y es emocionante Porque me costó Porque te cuesta un juego O sea Te cuesta un montón O sea Vas pasando Y eso me pasa a veces Cuando yo veo El video terminado Lo veo Y me emociona Y digo Se junta la historia Inspiracional Porque siempre Tanto de llegar Al corazón De contar algo Que sume De verdad Y todo ese esfuerzo Que uno ha aplicado Más la ayuda De la gente Que me hizo llegar A ese lugar Yo siempre digo Cuando cuento una historia Es como que se alinean Los planetas Y yo no sé editar O sea Fui aprendiendo En el camino Y a veces termino De hacer un video Y digo ¿Cómo hice esto? Y ahí es cuando Digo De verdad Que digo Che esto Se unieron muchas cosas Como Llegué al lugar Por tal chango Que me dijo O tal changa Que me dijo Che Ana Hasta ese lugar Y de repente La música Que puse en el video Y de repente La historia Que fui contando Y todo Se va dando En una armonía Que decís Esto si yo me pongo Si yo me siento Y vuelvo a editar Esta historia Yo no la Yo no logro eso Esto viene de arriba O sea Y no es falso Mira Es realmente Lo siento así Es como Yo no soy cineasta No soy productor No soy fotógrafo Yo soy inatrevido Y lo voy a hacer Toda mi vida Hoy estoy laburando En este proyecto En Argentina La idea es terminarlo Terminarlo En abril Y el año que viene A partir de junio Julio La idea es salir A África A hacer un documental De África también Menos tiempo Tres, cuatro meses Pero bueno Tampoco quiero pensar En África En el próximo proyecto Porque estoy acá Y todavía no lo terminé Y me falta un montón Entonces digo Mi cabeza Es argentina Cada tanto vuelo Y me voy Uy voy a hacer tal cosa Pero siempre tipo Volver Terminar Lo que estás haciendo ahora Y después Vemos para donde rumbeamos Pero la idea es esa Este es mi trabajo No es esto Y después vuelvo a la oficina Esto es lo que hago Y Y lo que voy a hacer Durante toda mi vida Chau Bueno Bueno